Esta mousse está hecha con leche de soja, aloe, vera y flores. Se llama Caloe, la han creado estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Politécnica de Valencia y ha sido seleccionada como el producto más innovador en el II Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Ciencia, Ingeniería y Tecnología de los Alimentos. La ventaja principal de nuestro producto, la característica principal, es que es un alimento indulgente. Es decir, con una baja ingesta del mismo conseguimos una sensación de saciado. Esto junto con el bajo aporte calórico que tiene, conseguimos cuidar la línea. El producto destaca además por su sabor totalmente novedoso en el mercado y es apto también para intolerantes a la lactosa. Es un sabor que no se encuentra en el mercado porque el sabor principal se lo dan las flores, que es como las gamas de nuestro producto. Nosotros hemos sacado cuatro líneas, una con azahar, la flor típica de aquí de Valencia, otra con violetas que fue la que presentamos al concurso, una con lilan lilan y otra con rosas. A diferencia de las típicas mousse que vemos en el mercado, la nuestra tiene base de soja, no láctea. Esto también es un factor que hace que nuestro producto sea apto para intolerantes a la lactosa. Caloe está pensado también para veganos, celíacos y en general para todo aquel que quiera degustar un postre cuidando la línea. Caloe está pensado también para veganos, celíacos y en general para veganos, celíacos y en general para veganos.